¿Qué es el concepto? Sí, buenos días. Bueno, sí, como se está realizando el regional de Juegos con Herenses, la parte de Cultura de Adultos Mayores, estamos con el director de Cultura, Conarco Malvani, que va a hacer referencia a la etapa regional. Pero en primer lugar quiero presentar, que nos visita por primera vez, desde que asumió como subsecretario de Deportes de Provincia, a Pablo Fuentes. Para nosotros es un placer que esté en 9 de julio, le damos la bienvenida. Y bueno, se hace presente por esta regional y también está haciendo el lanzamiento, que es muy importante para nuestro distrito, sobre un registro de clubes que se va a realizar a nivel provincial, que es de suma importancia. Así que bueno, Pablo, bienvenido y muchas gracias por venir a nosotros. Fuentes, ¿cuál es el perfil para estar en 2017 de los Juegos con Herenses? ¿Qué se le quiere dar, no? Bueno, lógico. Los Juegos con Herenses, ya desde la etapa local y desde antes incluso también, desde la organización posterior a los Juegos 2016, han tenido muchísimos cambios, desde los reglamentarios, desde la incorporación de deportes. Hoy, les decía en una reunión previa que tuvimos, de seis disciplinas culturales que había el año pasado y con una tendencia casi a desaparecer desde las gestiones anteriores. Hoy estamos con 19 disciplinas culturales y con una tendencia de crecimiento en todas las categorías, ya sean juveniles como en adultos mayores y en el área de discapacidad. Lo mismo que los deportes, que también, si bien hoy no es una instancia deportiva, también han tenido 20 disciplinas deportivas nuevas para este periodo, así que la verdad estamos muy contentos con eso. ¿Y la proyección para años sucesivos de las de crecimiento, mantener otras disciplinas, sumar otras? Siempre ir innovando. Esto no... Hoy el mundo tiene una revolución diaria, minuto a minuto, diría. Así que nosotros lo que buscamos es, a través de la incorporación de nuevas disciplinas, como este año, por ejemplo, incorporamos deportes electrónicos, ¿no? Con algunas críticas de algunos que creen que es sedentario, pero los que empiezan a ver que ya hay atletas, atletas, que juegan a los deportes electrónicos, se entrenan acá y se alimentan bien, que tienen que ir al gimnasio y demás para poder tener la mente en buenas condiciones para poder competir. Bueno, encontramos que también hay muchos chicos que lo adoptan y además hacen otro tipo de deportes al aire libre, así que nos parece buenísimo. Y con ese tren vamos a seguir. ¿Por qué se elige el 9 de julio? En realidad, el 9 de julio... Bueno... Es porque era una perla del oeste, el 9 de julio, entonces por eso. Bueno, el 9 de julio es una de las respuestas que me lo sacó, me iba a decir yo justamente. No, pero fíjense que hoy estamos, como decía Marcia antes, en la regional que se van haciendo en las 16 regiones, el 9 de julio se ofreció para hacer esta regional, que bueno, a nosotros nos encanta que lo puedan hacer y además nosotros sí elegimos hacer el lanzamiento del registro provincial de clubes. El día de hoy es el primer lugar donde hacemos la primera reunión para que los clubes estén registrados, tengan un registro provincial a través de un sistema nuevo que incorporamos y que hoy lo vamos a empezar a contar acá a las autoridades y a los municipios que nos acompañan para que esto ya se empiece a transmitir en toda la provincia y tengamos prontamente un elemento fundamental que es la cuantificación de gente que hace deporte, chicos, adultos, capacidad de infraestructura deportiva, etcétera, etcétera. Intendente, sea de anfitrión, ¿qué significa? No, primero un gran honor agradecerle a Pablo y a la Secretaría de Deportes por haber elegido el 9 de julio para hacer sede de algo tan importante que es arte, ¿no? Bien lo dice Pablo, pasar de 6 disciplinas a 19, es la importancia que le da este gobierno de la provincia de Buenos Aires a todo lo que es el ámbito cultural. Y el 9 de julio, bueno, bien para nosotros ser sede regional en cualquier tipo de actividad y sobre todo en lo que es deporte, arte, cultura, es un gran honor para todos los 9 julianos. Ese registro, esa base de datos que acaba de decir Fuentes, ¿significa que esto va a quedar el 9 de julio y en lo sucesivo se va a estar considerando precisamente para las nuevas competencias? Eso esperemos. La verdad es que el registro es un elemento fundamental para todos los clubes. Hoy los clubes que hoy están registrados ven el beneficio en diferentes programas que tienen tanto de provincia sino también de nación porque es el primer paso para también empezar a trabajar en todo lo que tenga que ver con los diferentes beneficios de tarifas sociales a un club hasta diferentes subsidios que puedan lograr como clubes. La verdad venimos trabajando con todos los clubes de 9 de julio en diferentes tipos de programas y es algo fundamental y es un pie que tenemos que hacer. Primero, la regularización en todo lo que tenga que ver con la infinidad de papeles que tiene que contener un club, pero que es punto de inicio y fundamental para lograr los beneficios que tiene la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Bueno, lo posicionan los de julio en la región muy bien, que sea un referente, como decía recién Fuentes. Bueno, ese es un poco el objetivo, para eso estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, con la Dirección de Deportes específicamente para esto, el trabajo que se hace de forma permanente con la Secretaría de Deportes de la provincia, con el Ministerio de Deportes de Nación, así que bueno, ese es el objetivo final y hemos dado resultados en estos años y medio que es lo más importante y lo más importante que lo pueden decir los propios clubes. Hoy los clubes son los beneficiarios y hoy vemos cómo le ha cambiado la ecuación a muchísimos clubes del Partido 9 de Julio. Y hablamos de partidos porque no solamente de la Ciudad 9 de Julio, hoy estamos trabajando con French, que ya está terminando una obra que hacía muchísimos años que lo estaban esperando, Duñá ya está saliendo otro programa para el Club de Duñá, bueno, el Fortín ya culminó, estamos la verdad que con muchos, con más de 10 clubes hemos desarrollado con programas de provincia de Nación como para darle un beneficio económico, que eso redunda en mejor infraestructura, en definitiva, ¿para quién? Para todos los chicos, que es lo que nosotros queremos, hoy los chicos tienen que estar en los clubes, no en la calle, practicando algún deporte, practicando alguna actividad cultural, para eso necesitamos que los clubes tengan una mejor infraestructura de edilicia, en instalaciones y para eso contamos con el apoyo de provincia de Nación. Para lograr todo eso necesitamos que se registren. Para que se registren se necesitan acomodar algunas actas, faltan actas de asamblea, firma de balance, que desde la oficina de relaciones con la comunidad, nosotros venimos trabajando mano a mano con cada club para ayudarlos a cumplir con todos los requisitos que así requiera, y de esa manera empezar a tomar estos beneficios que tiene Provincia de Nación. ¿Para la palabra final de Fuente? Bueno, ya se dijo creo que todo, hay que ponernos a trabajar, a disfrutar este día, la verdad que de cultura, lleno de cultura, de esta reunión de clubes que es el inicio, me quedo bueno de trabajar ya mismo y bueno, seguir creciendo de alguna manera creo que estamos por el buen camino, estamos juntos, así que es eso, fundamentalmente. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Gracias. Buenísimo.